¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar el capítulo 21, ya os advertí que era un juego de error largo y demás que bueno, que nunca en el canal ha sido un problema el tema de los juegos de duración larga sabéis que no hay ningún problema para capturar juegos largos lo único que sí agradecería a todos que le dierais una oportunidad porque la verdad que el juego está muy muy entretenido nos hemos quedado aquí, estamos en las cabernas, a punto de entrar en las cabernas de Abajo Door ya en el capítulo anterior dimos un vistazo así por encima se me olvidó, revisando el vídeo al pasarlo por la edición se me olvidó destacar el otro anillo que habíamos identificado que lo tenía... no, este es el honorario bueno, era un anillo de protección más 2, no sé dónde demonios estará está en algún sitio, no sé muy bien dónde no sé si se lo eché a algún personaje no lo lleva ningún personaje, pero creo que está dentro de la bolsa de la bolsa... mira, anillo de protección más 2 el problema es que no puedo utilizarlo si llevo algún tipo de armadura mágica y he estado probando distintas configuraciones y no hay manera de que quede todo más o menos cuadrado, así que de momento el anillo de protección de momento no lo vamos a usar, voy a, antes de nada, echar una curilla por aquí al amigo... al amigo Jaime vale y, y, y... a ver qué tienes por ahí... una de éstas también he hecho alguna distribución entre los objetos de los personajes, he cambiado algunos y otros vale, pero vamos, más o menos está todo... como... como lo habéis visto hasta ahora bueno, vamos a entrar... ah bueno, espere, accede un momento que recuerdo también que el anillo de hechicería daba un 15% de daño por frío y vimos ahora que íbamos a entrar en una zona donde había muchos enemigos de fuego con lo cual, aquí los conjuros de fuego no nos valen para nada el drenaje menor no estaría mal pero voy a cambiar ese identificar por un conjuro... venga, un orbe cromático llevo dos así, vale aquí, las flechas de la ciudad de mel las voy a quitar esto también lo voy a quitar y la imagen de un espejo también la voy a quitar voy a poner enjambre de bolas de nieve que para los enemigos del fuego les hace mucha pupa al igual que la bola de fuego voy a quitarla voy a poner lanza de hielo voy a poner este de aquí fuera y voy a poner otra lanza de hielo vale para nivel 4 vendría bien una tormenta de hielo incluso dos tormentas de hielo vale y el enjambre este de las arañas o sea, el invocar a las arañas hasta ahora no me ha dicho nada así que vamos a dejarlo ahí y ponemos unos proyectiles de Mordenkainen vale y de nivel 5 dos caos vale, y de nivel 6 tendremos por aquí relámpago de azizajeante la esfera, la congeladora a ver la congeladora vale de 3 a 6 por frío por cada nivel de lanzador creo que Yoshi ahora mismo ¿a qué nivel estás? Yoshi estás al nivel nivel 12 con lo cual quitaría bastante vida bueno, vamos a dejar de momento la cadena de rayos voy a hacer un guardado rápido vamos a descansar para que se recuperen los conjuros correcto vamos a echarnos las protecciones básicas piel de piedra nuestro amigo Xeroxca se va a echar la protección contra el mal y aparte tú vas a echar la protección contra el mal eso centraos en todo el grupo venga, entremos bueno, acordaros que vimos aquí un palabín que había sido una especie mira, como un maldecido ahí lo veis Turdel Anata se llamaba ¿ya estamos otra vez? pues sí, parece que nos vuelve a atacar otra vez bueno, pues venga vamos a atacarle mientras tú lo que vas a hacer es aprovechar para invocar, invocar, invocar por aquí, monstruos y tú vas a invocar esqueletos venga y los demás que ataquen eso es venga, que hay ahí que nos cubran venga a atacar vale, ahora vamos a lanzar ahí vale le hemos zumbado, ¿no? vale, quieto a por las salamandras tú lanza proyectiles a esa salamandra eso es aguantar, aguantar venga, ahora por este vamos, rápido que ese se levanta otra vez mira, no sé si le va a hacer algo a los proyectiles pero lo vamos a comprobar sí, sí, gracias venga, perfecto vale aprovecha puedes levantar algo sí, unos muertos aquí y tú invoca lo que enganche por ahí a ver que tenemos más esqueletos venga ataca y ataca venga vale vamos todos todos al matadero ahí sí venga aguantar bien primero la salamandra que es la más pesada ahora por esto aguantar aguantar estos centinelas son complicadillos vale, yo sí enchúfale con unos proyectiles a este centinelo de aquí y los arqueros ya que se vayan a atacarle eso es venga, vamos aguanta aguanta el condenado venga, pues siga seguimos mientras ataca el top viene el problema vamos, hombre tumbarle ya venga, ahora por este perfecto vale a ver hachas normales de batalla eso no me vale para nada vale, que vemos por ahí otra salamandra por ella te voy a poner de momento Tania con la onda eso es venga uff, querido está Jaime ahora le curamos venga, aprovecha para curarle echarle una de estas venga atacar vale y que le eches atacar todos ahí vale perfecto que vaya al zombi primero y se lleven los palos venga y el esqueleto también ahí tú Tania sigue curando al amigo Jaime venga tienes para echarle otra sí otra dos dos avanzar y abrir mapa vale el deber me llama vale por ahí está todo a ver por aquí que nos abra el mapa a ver vale por ahí no puedo avanzar vale las hachas de batalla ni me voy a molestar en cogerlas ya os lo digo anda mira Svirf Neblin son gnomos de las profundidades son buenos por cierto así que hay que intentar hacer todo lo posible por no por no hacerles daño son buena gente estos gnomos de las profundidades vamos por aquí vale ahí tenemos una entrada que nos dice a las minas del Bajo Dor de momento no quiero entrar a las minas vamos a despejar toda esta zona vamos para arriba vale por aquí por aquí por aquí quiero ver si hay mira zombi venga que camine venga con los carros a ver si te puedes ocultar en las sombras vamos a ver que sorpresitas tenemos por aquí vale una salamandra mucha tropa ahí va que la ven estando oculta en las sombras cuidado cuidado vamos a hacer una cosa vamos a juntar a todo el grupo aquí uff como la están poniendo patricia como la están poniendo y no puedo echarle nada vente para acá que los centilanas esos crujen echa una armonía ofensiva urgente vale y tú echa un apresuramiento eso es y voy a ver si tengo pociones para darte si tres venga empieza a tomarte pociones como si no hubieras mañana vale vale venga a por esto sin vergüenzas tú lanza proyectiles como loco que le encantan proyectiles y la gente resistencia mágica no pero resiste algunos pero otros se los come sigamos venga con los proyectiles no voy a tirar ningún orbe arma no efectiva vale vale es que estos bichos están necesitando arma mágica muy bien pues tengo aquí 66 flechas más uno vale y tú también ponte las más uno no tienes no vale vamos a darte unas cuantas flechas mágicas venga hasta 23 más dos te voy a dar toma a ver si ahora pillan o no pillan venga con los sachitas estos vamos a ver Patricia que se tome otra opción de estas sigamos mira se va a mandrar por ella vale va por la otra rápido venga se va a mandrar que es rápido los centinales esos son más jodidos venga vale perfecto sigamos cuidado venga por ese vale por este ahora son salamandras vale si son salamandras aprovecha tú y lanza un castigo sagrado ahí vale perfecto aguantad chavales que es daño por fuego perfectísimo más salamandras a por ella vale perfecto vale vamos a abrir el mapa del todo hasta que no queden enemigos ande y este un ladrón que me ha salido ahí estaban ocultos las sombras pues adiós ladrón vale vale salen ladrones también aquí ahí va estaban todos ocultos en la sombra no queda por este bueno vale ahora por este como caen los ladrones ahora se ha quedado paralizado perfecto todo esto para venderlo vale a ver se pasa son de buena calidad o algo o no merece la pena no no venga fuera 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 venga perfecto vale ya estoy aquí vale a ver tenemos por aquí un Zulo ahí parece que hay otra entrada esta es por donde hemos venido y hay varias entradas vale hay que seguir explorando venga por aquí aprovechando que todavía tenemos apresuramiento no no lo tenemos pero bueno nuestros dos guerreros principales si que lo tienen por esto venga a ver si pueden lanzar algo es que no sé los proyectiles de fuerza de Mordenkainen a ver vale yo en botánica es más efectiva vamos a cambiar a flechas más dos a ver si con eso hay más suerte venga me parece raro que yo no les pueda dar con la flecha venga a ver ahora sí vale son flechas más dos lo que necesitan estos estos vendas vale 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 van entrando un calor se notan ya los flechazos de John aguanta bueno tú lanzarle unos proyectiles a este de aquí vale vale perfecto haz una ronda de curas rápidas que tienes por ahí mira esta para ti tú sigue tomándote pociones la vas gastando tienes 47 Patricia por el momento va sobrada porque como no entras en combate vamos a repartir las curas entre los que que quiere más vale ahora otra ti y ahora otra ti sigamos investigando luego me pongo a abrir todas las puertas y todo lo demás que haya pendiente por ahí esto ya lo podemos quitar bueno lo voy a dejar de momento aguantar aguantar a ver si ver algún centinela de esos más hay que eliminarlo a ver que tenemos aquí la entrada a otro sitio donde nos lleva esto casa del joyero anda a ver ¿pero hay que estar más para allá o no? no me dice nada vale mira a ver Patricia si hubiera trampa ahí en la escalera o algo no tiene pinta ¿no? venga mientras sigo echando curas total las tengo que gastar no más que tenemos a Tania que es una experta curadora viene de muerte vamos a ir a esta formación que vaya primero ser Oscar que tiene mejor armadura ¿y esto qué es? fenga una niña a ver la nómada de las profundidades os mira fríamente ah es una nómada de las profundidades parece infeliz lleva una bolsita llena de manzanas y dos botellas de vino del cuello del cuello le cuelgo una gran llave hola pequeña ¿cómo estáis? ¿cómo llamáis? señala hacia su antebrazo derecho en su pila hay una marca que forma el nombre Fengla ¿qué ocurre? ¿no podéis hablar? Fengla abre su boca no tiene lengua parece ser que se la han cortado serán cabrones tío mmm ¿quién os hizo eso? señala con el dedo la parte superior del palacio en la zona noreste de la caverna después señala con el dedo una marca hecha con una piqueta en su muñeca vale ¿a dónde lleváis esa comida? Fengla señala con el dedo hacia una torre en la zona sureste de la caverna está rodeada por un foso de lava que a su vez está rodeada por los rediles de la oscuridad repleto de gnomos de las profundidades esclavizados eh hey cariño ¿podría tomar prestar la llave de la atalaya durante un ratito? Fengla sonríe y se ofrece la llave gracias muy bien o sea que tenemos la llave de la atalaya ¿no? ¿qué es esto? vamos a ver y aquí está el algún responsable de los que te le ha hecho eso pues va lo va a pagar así que vosotros habéis ido ¿no? muy bien a ver qué tienes por ahí para lanzar eh un caos que va a venir de muerte ahí y tú vas a lanzar un castigo sagrado también porque estos son malos muy cabrones venga eh ataca ahí tú ataca ahí y tú ataca ahí venga perfecto venga ahora a atacar todos ahí vale ahora por este vale perfecto van cayendo venga 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 o sea que la comida era para estos estos vendas ¿no? ahora por ti vale perfecto bueno vamos a coger estos son flechas un arco fenclas se acerca a esta voz y os da la mano reciamente sonríe durante un segundo y después se marcha adiós pequeña vale 120.000 vale y hemos liberado a la pequeña elfa no más de las profundidades esto lo voy a coger llevan llevan flechas mágicas uuuh armadura de placas completa eso me gusta mucho vamos a ver mi mente se cansa debo reposar venga ahí venga empecemos a llenar la bolsa de contención todo esto es para venderlo ya sabéis un pastizal 185.000 monedas pero claro luego llegaré a una tienda en la que empiece a haber objetos 2 que valen una pasta y volarán vamos a ver que nos identifique el amigo Yoshi este tipo de flechas que no lo conocía a ver flechas de perforación gaco bonificadores más 4 más 6 al daño anda muy bien y esta es igual ¿no? vale pues 80 para John Botanic y 60 para Patricia por cierto el gato se lo voy a dar a ser Oscar que lo guarde la llave a él vale y esta armadura armadura placa completa identificar placa completa más 1 clase armadura 0 perfecto vamos a ver a quien se la chufamos tú que tienes a ver es que esta armadura es 2 pero es que me vienen muy bien los 10 puntos de golpe y que regenero un punto de golpe por asalto vale eso es blindada de Mitril más 2 armadura 0 tú tienes armadura 2 de Seza más 1 resistencia más 20 el frío claro que a mí por ejemplo aquí no me viene son 2 puntos mejor la armadura tú que tienes placa más 1 armadura 2 se la voy a dar a John se la voy a dar a John Botanic sí así que darle esa pedazo armadura al arquero armadura menos 6 el arquero armadura menos 6 alucinante macho a ver de Seza más 1 resistencia frío más 20 es que claro es que ya no es los puntos que te bonifique es que es que está muy bien esa armadura vale por cierto voy a coger esto eso ahí y el arco y las flechas que las identifique flechas de perforación para ti arco largo más 3 modificación armadura más 1 más 3 se la tiene este arco está muy bien a ver vamos a ver comparado con el arco que lleva el amigo John Botanic defensor 2 puntos más de armadura armadura se la tiene salvación vale este da pero joder es mejor sí hora de cambiar el arco y ese para venderlo menos 5 la armadura sí pero tengo mejor gaco y y y y más 3 al daño y más 3 al tiro salvación contra conjuros que eso es buenísimo también venga menudo pedazo de arquero vámonos a ver y aquí que hay estas cámaras parecen cómodas en buen estado este podría ser un buen lugar para descansar pues no me lo había pensado dos veces guardado rápido y a dormir la mona perfecto muy bien pie de piedra y tú el típico protección contra el mar vale vámonos vale se sale por aquí muy bien muy bien sigamos explorando que hay mucho todavía por explorar aquí a ver por ahí abajo no me deja no vale casa del joyero vale voy a ver si por aquí hubiera algo o sea que a todos los gnomos les han cortado no mira este habla se dice que algunos de los nuestros escaparon de Dorre y estará salvo en alguna parte puede que Talgel el de Zulo sepa algo más vale pues tenemos Gil a Zulo a ver por aquí me detecta algo no vale vamos por aquí abajo mira se la mando a por ellas se echaba de menos toma 18 el primer hachazo que le ha pegado el primer hachazo que le ha metido que le ha metido Jaime con de la salamandra 18 de vida pero sí pum un hachazo de 18 de vida vamos con los dos guerreros vale eso está todo explorado y por ahí también vale pues vamos por aquí arriba vamos por aquí arriba vamos a entrar a la casa del joyero esa que estaba aquí vamos primero aquí a la casa del joyero voy a aprovechar para pegarle un lingotazo al café chavales que me he puesto aquí un cafetito y se me está quedando allá a ver ¿este quién es? no supongo que me habréis traído más topacios para tallar bien dejadlos por aquí dejadme trabajar lo siento no sé de qué estáis hablando supongo que incluso los matones de Market otra vez sale ser hombre Market no están lo bastante aburridos como para venir aquí a molestarme me llamo Norl soy un tallador de piedras preciosas Market me retiene aquí para que le pueda tallar las piedras preciosas que le da su maestro y para elaborar las joyas que le da a su concubina mmm ¿qué le pasa a vuestras piernas? Market me dejó cojo porque traté de escapar supongo que debería estar contento al menos no me cortó la lengua algún día a ese bastardo le llegará su obra bueno vamos a ver quién es el tal Market este Market es el humano que vive en el viejo palacio de Dor se ha nombrado a sí mismo Lord Chamberlain vive allí con su concubina Gina Fae y con sus dos guardaespaldas una banda de sus matones liderados por un mediano llamado Seth protegen la entrada al palacio a Market le gusta hacerse lo importante y parecer abrazado en las cosas del mundo aunque no es nada más que un vulgar matón ¿para quién trabaja Market? ¿qué está haciendo aquí abajo? Market si va a un sacerdote a un dios humano llamado Inmater no sé nada sobre la religión pero a mí me parece que debe ser una iglesia de castigos crueles y de esclavitud siempre nos está diciendo que debemos sufrir por Inmater y que tenemos que ser esclavos de su voluntad y de la voluntad de la iglesia ¿cómo se llama ese sacerdote? ¿qué aspecto tiene? se llama Pokelin el venerable hermano Pokelin parece un loco lleva una túnica blanca con rodales rojos en la parte inferior como si andara pisando sangre también tiene rodales en sus mangas siempre lleva las muñecas vendadas tiene una gorra roja que lleva puesta y sus ojos son como el hielo ¿dónde puedo encontrar ese hombre? no lo sé y tampoco estoy seguro de querer saberlo de tanto en tanto cuando viene Market aquí me entran ganas de saltar sobre él y golpearle pensé justo lo mismo cuando vino aquí Pokelin en cuanto lo pensé me cogió de la cara y me miró justo a los ojos fue como si lo hubiera sabido qué interesante adiós vale aquí hay algo interesante con lo que trastear a ver nada ¿no? vale pues ya sabemos el nombre del villano el hermano Pokelin ese es el jefazo por lo visto el venerable hermano Pokelin un sacerdote vale no le dice nada más vámonos ha dicho que teníamos que hablar con un tío que estaba por donde el pozo ¿no? vamos por aquí a ver esta zona que me la abra el mapa vale bueno el paladín loco ese por lo menos el paladín maldecido no nos ha vuelto a salir así que a ver Tarnel este era el tío marchaos acaso la chumba de Marquez no puede dar por saco a otro dado un respiro al viejo Tarnel eh ¿qué queréis decir? no iba a meterme con vos todo lo que hacen los forasteros es hacer trabajar a mi gente hasta la muerte y robar el orgullo de los calarduranos la única vez que bajáis aquí abajo es para divertiros un poco pateándonos por todo el lugar ¿por qué no me quito yo mismo los dientes si os arreglo molestias? eh no, en serio no iba a meterme con vos ¿por qué iba a hacer algo así? mira que bien fingís que os importa ver que alguien se alegra justo antes de estamparle vuestra apestosa cara justo antes de estamparle vuestra apestosa vuestra apestosa falta algo en la cara debe daros algún tipo de placer cruel venga ya me preocupo de verdad no he venido aquí a haceros daño bueno si sois un alma tan amistosa ¿por qué no lo caéis de aquí y nos traéis algo para comer? mi respiración no va a mejorar si me ahogo constantemente con el polvo de las rocas y mientras estáis en ello ¿por qué no matáis a las alamandras que hay en la parte superior del elevador de cadenas? ¿dónde puedo encontrar algo de comida? soy su listillo ¿verdad? obviamente las alamandras no comen nuestra comida ¿por qué no echéis un vistazo en el palacete de Durdel Anata? es donde vive Market allí debería haber algo de comida si soy particularmente valiente podéis echar un vistazo en la bobla del distrito artesano puede que malabón ¿qué mosca os ha picado? ¿qué pasa con malabón? ¿qué mosca me ha picado? no debéis haber estado mucho tiempo por aquí si no sabéis nada de malabón ese draw enloquecido está levantando un ejército de moles sombrías para que busquen a nuestra gente con él tras nosotros y sin comida que alimentar nuestras barrigas estamos en un serio peligro si queréis destacar del resto de las coreas que hay en Dor id a buscarnos algo de comida veré qué puedo hacer Tarnel vale a este tío hay que conseguirle comida para ayudarles voy a ver si aquí hay algo interesante o sea que tienen esclavizados a todos los es el fin el fin ¿y esto qué demonios es? escarabajo rinoceronte a por él nada complicado ¿y esto qué es? armazón de escarabajo rinoceronte ¡ah! lo mismo con esto nos podemos hacer alguna armadurilla o algo vale vamos a por aquí venga Yoshi lanzale un orbe cromático el eje de abajo toma venga 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 a por la mole esta vale vamos vámonos que me han dejado aturdido a ser Oscar la mierda esta de las moles sombrías por lo visto lo que hacen es aturdir bueno y al mago también vale vale quietos 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 aprovecha que este aturdío levanta unos esqueletos por aquí para que se entretengan venga ya está ¿no? no tarda mucho el hechizo por lo menos el deber me llama vale ahora se han entretenido con los esqueletos ahora esconde atacar venga Yoshi lanza unos proyectiles ahí vale ahora el escarabajo joder madre mía como ocurre todas estas piezas que pesan un montón porque tiene pinta de que pesan un montón 375 ya no me puedo mover vale tenemos a ser Oscar ahora mismo aturdido sí Jaime con deceso de peso no se puede mover ¿ya? vale no pasa nada Jaime venga pásale a ser Oscar que es el que lleva la bolsa eso es todo el exceso de peso todo esto seguramente se venderá o se hará algo con ello algún tipo mejor nos podemos hacer alguna madura chula si veo más bolsas de contención me voy a comprar otra porque al final la voy a llenar vale por aquí mira ahí va el zombie a ver vosotros tres ahí avanzar primero aunque el zombie va muy lento vale y ahora ya el grupito ahí no hay más amigos ¿no? vale parece que no hay más bueno 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 o sea que tienen esclavizados a todos los gnomos que viven en gnomos de las profundidades que viven en estas cuevas sea pues habrá que liberarlos porque a mí los gnomos de siempre me han caído muy bien son buena gente venga aquí de momento no tenemos que hacer nada más tenemos esto explorado vámonos dejemos ahí a los esqueletos y al zombie que le echen una mano a los gnomos por si son atacados vale bueno nuestro siguiente destino a ver esto ya está explorado esto también la mina del bajador eso hay que limpiarlo vamos aquí a ver dónde lo lleva esto aunque la mina del bajador deberíamos mirarlo antes sí vamos primero a las minas ahí vamos primero ahí y así ya despejamos lo que es toda esta zona porque esto tiene de pinta de que va a dar a otro sitio venga aquí hay el grupo de vida y tal va muy bien mira si eso sí no he hecho cura de momento así se hará vaya 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 otra vez el mendas este por aquí vale 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 a ver cómo organizamos esto tenemos tres salamandras vale y un el paladín loco este puedo intentar acabar con las salamandras pero cuidadito con los gnomos así que lo que voy a hacer contigo es lanzar un castigo sagrado y tú vas a lanzar un apresuramiento en el grupo vale y tú vas a castigar el mal por ejemplo si mientras te cae eso ahí vale y tú tienes algo nada tú tampoco y tú que tienes ahí a ver ah mira tú tienes una toca de fuego domina elemental velocidad de color ceguera no no me dice nada venga una buena posición de fuerza vale venga tú 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 a por este que nos va a atacar seguro ya lo sabía yo espérate si acabamos mejor con las salamandras primero así no nos queman a todos vale a por él a por él a por él a lo mejor le puedo meter hasta un puestil mira no hace falta uh como como cae mete mete eh el tío este mete vale tranquilo chale la cura gorda la cura gorda esa vale venga venga avancemos mira salamandras a por ellas vale venga venga hay que despejar todo esto antes de que se levante el colega que es muy pesado huello vigilar las salamanas están por aquí si os ven os matarán eh gracias por el consejo ¿quiénes sois? soy huello un sacerdote me capturaron las muebles sombrías de malabón y me trajeron aquí para trabajar en las minas vale el malabón este era un nerfo draw que era que era mago han dicho o algo así necesito volver con mi gente o muchos morirán vale mmm podría ayudarnos a salir de aquí ¿qué tengo que hacer? cicata el rey de las salamandras y su raza cruel no vigila constantemente acaba con ellos y podemos escapar vale un tal cicata que es el rey de las salamandras no vale a ver dónde está vale esto es una salida ¿a dónde? a la gran forja vale ahí de momento nada sigamos por aquí mira más salamandras no a por él vale ahora por esta vale ahora por esta eso es bien más salamandras este es el tal cicata ¿cómo os atrevéis a entrar por la fuerza de los dominios de market? soy cicata el rey más poderoso de las salamandras sufriréis por vuestra ofensa bueno si el discursito te ha quedado muy bien vale vamos a darle 10 puntitos al discursito porque ha quedado estupendamente ahora mmm la respuesta 1 pensáis que estoy asustado porque sois algún tipo de líder tribal apartad de mi camino antes de que os desparrame a vos y a vuestros hermanos por toda esta cueva me divertirá oír vuestras bravuconadas exigiéndose por vuestros pulmones tignado de negro pequeñín vale espérate un momento yo creo que va siendo ahora ya que lances la cadena de rayos a ver cómo funciona esto toma a ver y mientras los demás tú 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 y tú atacar no sé si los daré a ver vaya pues sí le se da sí pero por lo menos se ha dado a todos a todos eh vale tú aprovecha ahora para lanzar un castigo sagrado y tú échate una punta vale cuidado 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 con Jaime que me lo zumban eh cuidado que me lo zumban eh vale ahora gravemente herido vale venga falta este mierda me lo zumbaron he forzado demasiado cuidado que me zumban a ser Oscar también eh échate venga condenadas a la mandras espera se lanza ah ya han caído vale bueno no pasa nada amigos no pasa absolutamente nada tengo un pergamino para levantar al amigo Jaime me ha venido muy arriba y hay que tener mucho cuidado porque el fuego de las almandras quema un huevo vamos eh aquí abrimos recipiente revivir al muertos la mochila me queda otro de todas formas venga eh lanza revivir al muertos venga vale venga coge tu equipo vale perfecto venga ponte lo primero la armadura las botas el casco los guanteletes las dos hachas una ahí otra ahí y si las invierto y pongo esa ahí 4 o 9 mejor que 5 o 8 no mejor 5 o 8 esa esa vale eh opción opción esto que es el verbaje oscuro esa que se quede ahí tenemos ya dos insignias vale y esa ahí vale venga debemos parar y recuperar fuerzas vale tranquilos tranquilos ahora vamos y descansamos vamos a hacer una ronda y mientras subo de nivel a Patricia vale vale hurtar al 100% perfecto vale eh lanza curas curas la graña vale lanza otra cura está el amigo Jaime muy tocado eh 80s también vale 62 si necesito que sigas lanzando conjuros como si no hubieran mañana venga y esa también para ti y ahora las otras que queden para vale para ti esa a ver ahí tenemos una salida vale la gran forja vale hay dos caminos estoy de tu parte vale perfecto el deber me llama venga por aquí cogemos esto de nuestro amigo Shikata que tenemos a la mandra no vale venga a por ella vale perfecto vale esto nos lleva al mismo sitio también a la gran forja vale puedo volver aquí para liberar a huello que es una opción vamos a ver que hay dentro de la gran forja se necesito descansar vaya un gigante así abro la puerta pum un gigante detenemos justo ahí por qué motivo venís aquí mi motivo no os importa para nada ahora mismo vuestro motivo lo único que me preocupa si no me dais una buena razón por la cual estáis aquí os voy a machacar vuestra cabeza ya viene uno que va de sobrao mira cuando uno tiene fe fijaos que respuesta cuando uno tiene fe no se necesitan razones como representante de un dios justo os ordeno que os hagáis a un lado está bien paladín lo haremos a vuestra manera la vailmadia está hacia el este seguid el borde del lago hasta llegar a su casa por cierto si acaso se os pasan ideas raras por la cabeza romperemos vuestros huesos uno a uno guerra santo anda mira de momento vale 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 volveremos volveremos vamos a hablar con huello y esto es que no sé dónde va porque no nos lo he indicado vamos a acercarnos antes de hablar con huello está bien basta voy a dormir a ver ahora si de haberle puesto el mapa a ver si me lo indica al palacio de marquer vale no quiero ir bueno voy a asomarme a ver que hay vale el palacio de marquer vale veo que todo está prácticamente conectado ¿no? muy bien vamos a ver y recuperar fuerzas vale vale ya sé que está impidiendo que descansemos no os preocupéis voy a ver si está por aquí el hombre este ¿dónde está? ¿se ha alargado? pues sí parece que se ha pirado a lo mejor ha ido donde estaba el resto de los de los gnomos sí porque aquí no hay nadie este se ha escapado claro vale pues venga vamos a hablar con él a ver si ha ido donde están los demás y ya aprovecho y puedo subir a la atalaya a descansar vale vale eh 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 la mina de bajador torre de vigilancia casa joyero azul vamos por aquí si está ahí pues volvemos hasta seguro a ver 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 pues no sé dónde ha ido el gnomos de las profundidades ahí está el zombie no pues no sé dónde ha ido macho a ver vamos a preguntarle quién es la dama Ilmadía es una mozola alocada que sirve a nuestro misterioso y malévolo soberano no sé mucho de ella excepto que es una dama elfa y que está al cargo de desmantelar a la gran fragua al parecer nuestro soberano quiere construir un enorme navío de metal con las placas de la fragua veo que por aquí abajo las cosas están muy mal hay algo que puedo hacer para ayudaros vale la parte superior del elevador de cadenas vale pero las alambandras ya he acabado con ellas ¿por qué están aquí las alambandras? ¿por qué debería saberlo? nuestro sacerdote tras nuestro sacerdote Beor nos contó que los enanos usaban los portales para acceder al plano elemental del fuego y así puede suministrar energía a las fraguas puede que las alambandras vinieran aquí a través de ellos vale esto de la comida ya lo hemos preguntado bueno pues no está aquí el sacerdote ese Huello se llamaba ¿no? Huello creo ¿Huello era? sí bueno pues nosotros lo que vamos a hacer es ir a descansar y a lo mejor no sería mala idea ir al palacio de market y echar cuentas con ese mendas estoy viendo que ahora ya en esta parte a lo mejor sí podría ponerme algún conjuro de fuego porque ya en esa parte no habrá imagino criaturas de fuego venga sí tengo que retocar un poquito los conjuros a ver que esos dos se quedan atascados ahí y no suben venga subid vale vamos a retocar los conjuros esos como están están bien hombre puedo subir un poquito la fuerza de alguno ¿qué fuerza tiene esta gente? 18, 89 18, 80 es que tiene mucha fuerza no es que el conjuro de fuerza no le voy a sacar partido vale voy a quitar uno de estos y un conjuro de horror a lo mejor me viene bien vale voy a quitar la lanza y voy a dar un apresuramiento que nos puede venir muy bien vale dos tormentas de hielo proyectiles vale eso está como está bien el caos que está genial lo de los zombies y los muertos vale pues así está venga guardado rápido descansamos vale y ya nos vamos a quedar preparados con la pil de piedra echada y el aura de protección vale bueno amigos pues aquí lo dejamos seguimos el próximo día a partir de este punto como siempre digo agradeceros que se hayan pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis nos sigamos viendo por el canal cuidaos alegría y ya sabéis 채 Gracias.